Hola, hola, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la mejor información de la farándula y el espectáculo. Aquí arrancó Entrenos. Y ahora les cuento que Santa Fe estuvo de fiesta, y es que nuestro equipo de Entrenos se trasladó hasta esa parroquia. Veámoslos entre telones. Toros, toros en Santa Fe. Polvo y más polvo, también en Santa Fe, porque el viento levantó tremenda polvareda. ¿O será porque el alcalde llegaba? Y es que hubo de todo. Payasos, toros, toreros, y claro, toreros profesionales, y hasta algunos arriesgados. Y con el afán de llegar a la feria taurina, hasta atascones hubo. Si no, juzgue usted mismo. Ahora le damos algunos tips para que usted vaya preparado a la próxima corrida de toros. ¡Ahí va la lista! Necesitará un sombrero, jeans, botas, y por supuesto, las gafas. Que no sean prestadas. Y de tanto polvo que había, un amigo me encontré y estas gafas me prestó. Y con estos requisitos, usted estará muy fashion. Ya en el ruedo, todos esperaban que el primer gran ejemplar saliera. Esperaban, y seguían esperando, hasta que por fin salió. Ahora sí empezó la corrida, pero antes había que pedirle a venia al invitado y prioste de honor, quien emocionado un peque distinto permitió. Ahora sí, a lo que vinimos, los toros. ¡Ale, ole, 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 ole! ¡Ale, ole! ¡Suscríbete al canal! Un tanto extraño eso de resistir unos cuantos cabezazos, pero para eso existen los superhéroes. Sí, sí, como lo oye, ellos también gustan de los toros de pueblo. ¿Será que se contagiaron con eso de la... intuición? ¿No? Nuestra reportera conversó con la estrella de la tarde. No, no, nos referimos al torero. ¿Y hoy te dejo escuernear o no? De la vaca tal vez, de las mujeres no todavía. Estos valientes e intrépidos artistas de la muleta enfrentándose a enormes animales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con esos ejemplares, cualquiera es un valiente, ¿no? Ah, pero si ha sido para un matador, Junior. Así la cosa se pone pareja, ¿no creen? Antes de finalizar, nuestra querida María Lorena terminó con el capote y botelas. ¡Y olé! El ganador de la faena al caer la tarde fue, adivinen, sí, sí, el mismísimo, el señor alcalde, quien recibió como premio un par de banderillas. La pregunta es, ¿y dónde las irá a usar? Patti Coloma, entrenos. Bueno, y ahora párenme la música, porque aquí les invito a ver lo que ocurrió en uno de los gabinetes itinerantes, véalo usted mismo. Santa Fe, una hermosa tierra, muy generosa por cierto, infragantis con la mano en la presa, en el cuero y en el choclo, a más de uno encontramos, la comida deliciosa, todos compartiendo la mesa, estuvo la reinita y ahora nuestra bella Margarita, presentadora de este entretenido segmento. Estuvo el alcalde, los directores, los concejales, los miembros de la junta parroquial, los abuelitos, los vecinos y toditos. Y llegó la hora de pagar el almuerzo. A ver las tapas, a ver las tapas, las tapas, las tapas. Tapitas, tapitas, tapitas. Una singular manera de pagarlo, ¿no? Con un gesto de solidaridad. A ver las tapas, las tapas, las tapas. Tapitas, tapitas, tapitas. Hora de quemar calorías. A la pista todos. Que suene la música. Esos cuerpitos latinos, al son de la tecno cumbia, bailaron. Y bueno, qué pena finalizó nuestro programa. Y espero que tenga un excelente fin de semana. Pero no se olvide que usted y yo todos los viernes por aquí mismo tenemos una cita entre nos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!